Ay, amor, daría el corazón Por encontrarte en mi voz Ay, amor, daría el corazón Por encontrarte en mi voz Que sería del drama sin tu amor De nada serviría decir adiós Que sería del drama sin tu amor De nada serviría decir adiós Esta canción Por cantarte una canción de amor Que sería del drama sin tu amor De nada serviría decir adiós Que sería del drama sin tu amor Que sería del drama sin tu amor De nada serviría decir adiós 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 Gracias.